Los dos pacientes han llegado como consecuencia del enfrentamiento. Han llegado tres pacientes. Tres pacientes heridos por arma de fuego. Son heridas por bala. No son perdigones. Son heridas en el brazo de uno de los pacientes. En el otro es en el muslo. En el otro es en la pierna. O en beneficios de entrada y salida. Este, desgraciadamente, no es la primera vez acá en Espinal que sufrimos el impacto de la violencia, de la represión de la policía contra personas que protestan defendiendo sus derechos. Son gente tan humilde en esta situación tan terrible que estamos viviendo en todo el país. Que una minera, la más rica del mundo. ¿Qué son 50 millones para una minera de la magnitud que es Glencoe? ¿Qué son? No es nada. Es un sencillo que se gasta. Sin embargo, tienen que arremeter contra la población más humilde. Porque ya esa gente sale a protestar como deberíamos saber todos los peruanos. La minería no se ha visto afectada por esto. Nunca han suspendido sus operaciones porque se considera que son una actividad estratégica por el gobierno central. Y sin embargo, no han perdido un sol. Sin embargo, son incapaces de tener respeto, por lo menos respeto por las protestas pacíficas. Claramente acá hay una intervención desmedida de la policía. Pero por supuesto, señor. Ahorita nos estamos alistando porque seguro que van a venir más heridos. Porque nos han dicho que están tirándoles bombas lacrimógenas. Han causado incendios por las bombas lacrimógenas. Y las bombas lacrimógenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!